La cantante francesa Alice, quien estrenó en el 2000 su sencillo Jean Marais y puso a cantar a muchos en México, está de festejo pues este lunes cumple 38 años. Pese a que se destacó en la industria musical tras salir de Queen de Star, un famoso reality show de su país que descubría nuevos talentos, posteriormente se alejó de los escenarios. Fue durante su aparición en el programa que la cantante, Milène Farmer, y el músico Laurent Boutonnade, se acercaron al artista para lanzarla como una estrella. Farmer y Boutonnade se encargaron de producir sus primeros dos álbumes, que llamaron la atención de la audiencia por su ritmo pegadizo, una mezcla de pop, dance y sonidos electrónicos. Las producciones alcanzaron ventas millonarias, lo que catapultó a Alice como una de las cantantes francesas más sonadas del siglo. Para 2003, la artista encontró el amor y se casó con el también cantante Jeremy Châtelan. La enamorada pareja tuvo una hija llamada Annelie Châtelan, sin embargo la relación no prosperó y se separaron en 2012. Durante dicho año, la artista desapareció del mundo del espectáculo y aunque años después sacó nuevos temas musicales, ya no obtuvo el mismo éxito. Pero no fue sino hasta su participación en la versión francesa de Dancing with the Stars, en la que volvió a ser recordada por el público, pues además de ganar la competencia, se enamoró de su compañero de baile, Gregory Leonet, con quien ahora tiene seis años de casada y con quien tuvo a su hija más pequeña en 2019, a la que llamaron Maggie Leonet.